lectora de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 6 de julio quinto libro de los salmos capítulo 115 dios y los ídolos no a nosotros o jehová no a nosotros sino a tu nombre da gloria por tu misericordia por tu verdad porque han de decir las gentes donde está ahora su dios nuestro dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho los ídolos de ellos son plata y oro obra de mano de hombres tienen boca más no hablan tienen ojos más no ven orejas tienen más no oyen tienen narices más no huelen manos tienen más no palpan tienen pies más no andan no abran con su garganta semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos o israel confía en jehová él es tu ayuda y tu escudo casa de aaron confía en jehová él es vuestra ayuda y vuestro escudo los que teméis a jehová confía en jehová él es vuestra ayuda y vuestro escudo jehová se acordó de nosotros nos bendecirá bendecirá a la casa de israel bendecirá a la casa de aaron bendecirá a los que temen a jehová a pequeños y a grandes aumentará jehová bendición sobre vosotros sobre vosotros y sobre vuestros hijos benditos vosotros de jehová que hizo los cielos y la tierra los cielos son los cielos de jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres no alabarán los muertos a jehová ni cuanto descienden al silencio pero nosotros bendeciremos a jehová desde ahora y para siempre aleluya salmo capítulo 116 acción de gracias por haber sido liberado de la muerte amo a jehová pues ha oído mi voz y mis súplicas porque ha inclinado a mí su oído por tanto la invocar en todos mis días me rodearon ligadura de muerte me encontraron las angustias del seol angustia y dolor había yo hallado entonces invoque el nombre de jehová diciendo o jehová libra ahora mi alma clemente es jehová y justo si misericordioso es nuestro dios jehová guarda los sencillos estaba yo postrado y me salvó vuelve o alma mía a tu reposo porque jehová te ha hecho bien pues tú has liberado mi alma de la muerte mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar andaré delante de jehová en la tierra de los vivientes creí por tanto hablé estando afligido en gran manera y dije en mi apresuramiento todo hombre es mentiroso que pagaré a jehová por todos sus beneficios para conmigo tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de jehová ahora pagaré mis votos a jehová delante de todo su pueblo estimada es a los ojos de jehová la muerte de sus santos oh jehová ciertamente yo soy tu siervo siervo tuyo soy hijo de tu sierva tú has roto mis prisiones te ofreceré sacrificio de la banza e invocar el nombre de jehová a jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo en los atrios de la casa de jehová en medio de ti o jerusalén aleluya salmo 117 alabanza por la misericordia de jehová alabada jehová naciones todas pueblos todos alabable porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de jehová es para siempre aleluya salmo capítulo 118 acción de gracias por la salvación recibida de jehová alabada jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia diga ahora israel que para siempre su misericordia diga ahora la casa de aaron que para siempre su misericordia digan ahora los que temen a jehová que para siempre es su misericordia desde la angustia invoque a jehová y me respondió jehová poniéndome en lugar espacioso jehová está conmigo no temeré lo que me pueda hacer el hombre jehová está conmigo entre los que me ayudan por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen mejores confiar en jehová que confiar en el hombre mejores confían en jehová que confiar en príncipes todas las naciones me rodearon más en el nombre de jehová yo la destruiré me rodearon y me asediaron más en el nombre de jehová yo las destruiré me rodearon como abejas se enardecieron como fuego de espinos más en el nombre de jehová yo las destruiré me empujaste con violencia para que cayese pero me ayudó jehová mi fortaleza y mi canto es jehová y él me ha sido por salvación voz de júbilo y de salvación ahí en las tiendes de los justos la diestra de jehová hace proezas la diestra de jehová es sublime la diestra de jehová hace valentías no moriré sino que viviré y contaré las obras de jehová me castigó gravemente jehová más no me entregó a la muerte abrirme las puertas de la justicia entraré por ellas alabaré a jehová estás puerta de jehová por ella entrarán los justos te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo de parte de jehová es esto y es cosa maravillosa nuestros ojos este es el día que hizo jehová nos gozaremos y alegraremos en él o jehová sálvanos ahora te ruego te ruego jehová que nos hagas prosperar ahora bendito el que viene en el nombre de jehová desde la casa de jehová os bendecimos jehová es dios y nos ha dado luz atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar mi dios eres tú y te alabaré dios mío te exaltaré alabada jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia